ok saludos chicos en este nuevo vídeo vamos a ver cómo instalar el sistema operativo android en nuestra máquina virtual lo primero que debemos descargar es la imagen vdi del sistema operativo android en la cual les estaré dejando este link en la descripción para que puedan instalar la versión que quieran ok luego de internet instalada nuestra imagen de android procedemos a abrir nuestra máquina virtual en la apartada de aquí en la parte azulita que dice de nuevo aquí en el nombre android en caso android 7.1 la carpeta de máquinas donde se va a guardar y el tipo de gasolinos y la versión de 64 bits porque la imagen dpi en mi caso es de 64 bits ok el tamaño de memoria recomendada la mayoría de veces siempre damos más que el tamaño recomendada en este caso como es una distribución de linux en el apartado de disco seleccionamos algún archivo de disco duro virtual existente y en este apartado procedemos a buscar a buscar perdón nuestra imagen y seleccionamos abrir crear antes de como pueden ver ya en este apartado de aquí ya se ha creado en nuestra máquina virtual la android pero antes de proceder a iniciar el android nuestra máquina virtual debemos hacer algunas configuraciones para que para que no tengamos ningún problema al momento de iniciar vamos al apartado de configuraciones en la parte del sistema donde dice la pestaña de placo de base placa base perdón en el dispositivo apuntador seleccionamos ratón y en la parte del procesador siempre aumentamos ahí está bien entonces vamos a la pantalla de pantalla y el control del gráfico seleccionamos vivos s vga y la aceleración habilitamos la aceleración 3d para mejor resultado aceptar ahora procedemos a iniciar lo que es nuestra máquina virtual luego de establecer aquella pequeñas configuración luego de establecer aquella pequeñas configuración luego de establecer aquellas pequeñas configuración Como pueden ver, nuestro sistema operativo Android se está ejecutando en nuestra máquina virtual y básicamente esos son los pasos necesarios o requerimientos que debemos hacer para instalar nuestro sistema operativo Android en nuestra máquina virtual. Como pueden ver, ya tenemos nuestro sistema operativo Android instalado en nuestra máquina virtual para su uso y gracias por todo, hasta aquí nuestro video espero que les haya gustado.